Si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata Rechival, ¿qué grado de autonomía respecto al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Lo que quiere Claudia es llevarse al Ministerio Público Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cómo que ella va a cuidar a quién le aplica la transparencia? ¿Qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos. ¿Votados por quién? Que sean propuestos por los ciudadanos y que no haya militar en ningún partido político mediante un concurso. ¿Diez segundos? ¿Algo? Autonomía del Presidente de la República, sea quien sea, y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones. Candidata Claudia Sheinbaum. Prefiero que pase primero quien se quita la bolsa de tiempo. Tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias. Tiempo. Le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados. La más corrupta. Gracias. Terminó el tiempo y para su tranquilidad de todos modos, producción, va a ser una evaluación. Si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo, sobrado en el tiempo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par, si es que algo no está siendo a la par. Adelante.